¿Qué tal? Buenas noches, les saludamos, les saludamos, estamos en el lácteo contra la corrupción, esta noche donde usted nos vea y nos escuche, les saludamos desde la capital industrial del país, yo soy Luis Cruz, les saludo a nombre de los veinte compañeros candidatos a diputados por Cortés, a nombre del próximo alcalde de la ciudad, el licenciado, el abogado José Antonio, José Antonio Rivera, popularmente conocido como Toñito, a nombre de... Antes de todo, estaba viendo acá, bueno, nos han nos han facilitado, nos han facilitado los incumplimientos, los incumplimientos que ha hecho Zúdiga, el alcalde de San Pedro Zula, para con el pueblo sanpedrano puntualmente, para con los sectores más desprotegidos de la ciudad. Estas que ustedes ven acá son actas de cabildo, óyame, son actas de cabildo, ¿cuántas hay actas? Son como diez actas de cabildo, en todas ellas hay proyectos que el alcalde Juan Carlos Zúdiga dijo, les voy a hacer sanpedranos, y que todos estos proyectos fueron incumplidos. Si me regalas ahí, Ramón, algún tipo de acercamiento, aquí estaba, por ejemplo, el acta de cabildo del sector de la de la Rivera, vean ustedes, el acta de cabildo del sector Rivera, que prometió Juan Carlos Zúdiga, cualquier cantidad de proyectos, y que no cumplió ni uno solo. Mejoramiento de los desechos sólidos, cero, cero cumplimiento de ese proyecto. Seguimiento del proceso de traslado del botallero municipal, inspección y evaluación del servicio de alcantarillado, cero cumplimiento. Tantos proyectos, colocar un nuevo tanque de agua en los laureles, apoyo a la colonia real del campo, ejecutar proyectos de reforestación, fumigación, bueno, proyectos de limpieza, buscar solución al problema de la compuerta del borde, en la colonia seis de mayo, son tantos proyectos prometidos por Juan Carlos Zúdiga como candidato, como alcalde de la ciudad, y todos realmente incumplidos. Por acá también estaba el sector de Chamelecón, estaba el sector de Chamelecón, también que ofreció ahí Juan Carlos Zúdiga treinta y cuatro proyectos, y de esos no cumplió, según lo ha testimoniado aquí, la dirigencia del sector de Chamelecón, ni un solo proyecto. Aquí está, esta es la del sector del Carmen, sector del Carmen, acta de cabildo, proyectos ofrecidos y no cumplidos por Juan Carlos Zúdiga, perforación de pozo para estudiar calidad del agua, mejoramiento de resga, alcantarillado sanitario, cinco proyectos de agua potable, seis proyectos de aguas negras, mejoramiento de recolección de la basura, ampliación del alcantarillado, esto en el sector Los Cármenes, sector Los Cármenes, el acta de cabildo que recoge las necesidades que le plantearon, y que manifestó el alcalde Zúdiga, cumplirle a el sector Los Cármenes, son como, ya te los enumero, son más de veinticinco proyectos incumplidos por Juan Carlos Zúdiga. Aquí también está el sector, sector sur oeste de la ciudad, el acta de cabildo, con las obras que se recogieron, y también incumplida, aquí están, ¿eh? Embaulamiento de la quebrada de la primavera, incumplida, vigilancia para evitar derrame de la basura, incumplida, canalización de la quebrada del parque infantil, incumplida, y así, reforestación del río de, de piedras, apoyo financiero para el agua potable de la colonia, de la colonia Suazo Córdoba, incumplida, bueno, yo creo que me llevaría la hora diciéndoles todos los incumplimientos de Juan Carlos Zúdiga, y este día, hoy, hoy, amigos y amigas, una regidora, una regidora de la municipalidad sanpedrana ratificó esto, aquí está, ¿eh? La señora Iliana Mandujano manifestó, nosotros no vamos a los cabildos abiertos porque ahí se prometen muchos proyectos y no se cumplen, y no podemos estar engañando al pueblo, ahí está, ahí está, la señora Iliana Mandujano manifestó, no vamos a los cabildos porque se incumplen los ofrecimientos, y esto en el marco de un pleito que ha iniciado entre los varios regidores que han calificado a Juan Carlos Zúdiga como un alcalde fracasado. Aquí está el Aníbal Kelly, también regidor, manifestó, lamentablemente no hay nadie que mande en San Pedro Sula, no hay alcalde en la ciudad, y Juan Carlos Zúdiga mejor se debería volver al hospital Mario Rivas con todo su equipo médico, eso lo dijo el regidor, el regidor Aníbal Kelly. Y hoy también en la portada de este diario de circulación nacional, ve usted, con tierra tapan los baches en San Pedro Sula, con tierra tapan baches en San Pedro Sula, esta es la gestión del alcalde Juan Carlos Zúdiga, totalmente fracasada, una ciudad industrial en pleno siglo veintiuno, administrando más de dos mil millones de mentiras al año en presupuesto, tapando baches en la ciudad con tierra, y ahí alguien dijo por ahí que le han le han tildado el alcalde tierrita a Juan Carlos Zúdiga, el alcalde tierrita tapando los baches con con tierra, con tierra o con material selecto, ese es el fracaso de un alcalde que hoy nos está pidiendo que nuevamente le prestemos el voto para volver a fracasar. No hay tiempo para todo esto, son casi diez actas de cabildos abiertos en todos los sectores de la ciudad, sería muy difícil leer, leer tanto proyecto incumplido de Juan Carlos Zúdiga como alcalde de la ciudad, pero vamos a estarlos compartiendo con ustedes para que retratemos a un alcalde que prometió mucho y no hizo nada. que bien, eh, y si sería, yo, yo, yo me asisto a pensar que no es así, que el pueblo de Chinda no es masoquista, no es masoquista para, después de ocho años de fracaso del actual alcalde, ¿cómo se llama? Constantino. Constantino, el alcalde Constantino de Chinda, después de cuatro años, de ocho años de fracaso, continuemos en lo mismo, continuemos en lo mismo y en lo, en lo nada, como el alcalde de San Pedro Sula que prometió cientos de proyectos a los sanpedranos y no les cumplió ninguno. Yo no creo que sea el pueblo de Chinda masoquista para continuar votando por quienes les falló. Gracias. Gracias. Gracias.